¡Amigos del Facebook! ¡Qué buenas! ¿Cómo están? Soy Arturo Trujillo el Mapache y nos encontramos con Claudio Alcaraz Pero también una guapa, mi querida Ceci Vega. ¿Cómo estás? Te veo yo aquí bien contenta, acompañada de dos guapos. ¿Cómo puedo estar? ¡Feliz! Mejor que nunca. Me hubiera presentado primero a Ceci, por supuesto. Un abrazo a la gente de Manzanillo, por supuesto. A toda la gente de Colima, toda la gente de Colima. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Veracruz. ¿De dónde? ¿De qué parte de Veracruz? De Agayucan, Veracruz. Oye, y llegué aquí y me di cuenta que ustedes se conocen de atrás tiempo, ¿no? Sí, sí. Tenemos una muy buena amistad, ya desde hace un ratito. Eres raro. Y aparte estábamos diciendo, ¿quién va a poner el tequila? ¿Quién se va a tomar el primer shot? La neta, de eso estábamos hablando, ¿no, Claudio? Ya perdí la apuesta y yo lo voy a poner. Mi griego Clau, apunta a subir al escenario de nuestro grito, de la que es buena aquí en Tralepantla, hermano. Primero, Dios, ya estamos ahorita a minutos de subir. Solamente es cuestión de tomar nuestro turno, por supuesto, porque hay un gran elenco, hay muchísima gente que va a trabajar el día de hoy. Y va para largo. Esto va a estar como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, más o menos. Creo que voy como a las 3 de la mañana a recoger todo lo que haga el desmadre, que haga la gente acá. Me toca venir a limpiarlo. Ceci. Oye, ¿va a venir a recoger al mapache que seguramente va a estar tirado ahí alcoholizado este morro? Otra vez, otra vez. Eso depende de ustedes, ¿eh? Depende de ustedes. No, no, no. Yo he cantado por hacer todo el tiempo, por supuesto. A ti ya te conozco. Sí. Oye, Clau, háblanos de tu más reciente sencillo, que está buenísimo, hermano. Ahorita tenemos una rola que es un cover. Se lanzó hace más o menos más de 20 años la rola. Ahora la pusimos en la versión de nosotros que se llama... ¿Cómo se llama la canción? No me acuerdo. Necesito un amor. ¿Cómo se llama la canción? Ah, Necesito un Amor. Necesito un Amor se llama la rola. Es una canción que grabó a Dan Chalino Sánchez hace como unos 20 años, más o menos. Ahora es con la versión de nosotros. Espero que les guste y la lanzamos en plataformas digitales. En video sale como en 10 días más, más o menos. Porque apenas lo estamos grabando, apenas empezamos ayer, lo terminamos pasado mañana posiblemente. Oye, para el siguiente video, ¿se ocupas modelo? Por favor. Por supuesto que Ceci siempre está contemplada. Si es que tiene tiempo ella, por supuesto. Pero ella se cotiza más, ¿eh? Ya no es tan barata como antes. Antes salía más económico. Ya subió. Lo que pasa es que el convenio que tuvimos fue antes de la cotización. Fue convenio mucho antes. Pero por supuesto Ceci es una mujer muy guapa y muy fina persona. Y por supuesto que la invitaríamos en algún momento. Déganle una caguama a este muchacho de mi parte. Ya me tomé dos. Ya me tomé dos. Estamos a punto de iniciar, mi querido Mapache. Ya en un ratito más Claudio está listo para subir al escenario, para gritar Viva México. Y pues bueno, mandándole un saludo a toda la gente que nos ve en las redes sociales. Todavía se pueden venir para acá. Todavía pueden llegar. La verdad que hay mucho antojito mexicano, muy buen ambiente y por supuesto muy buena música. Apenas va empezando, señores y señores. Claudio Elcaraz va a subir al escenario y se grita fuerte ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Eso! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena!